Dentro de la impecable tendencia alcista que presentan los títulos de Formamar desde finales de 2018, en el corto plazo se nos abre una pequeña ventana de trading por el lado largo en base al imponente hueco alcista de la sesión de este martes, hueco que presenta en el entorno de los 6,38 euros que es el precio de cierre del lunes. Suele ocurrir que cuando tenemos este tipo de huecos tan amplios, imponentes, lo normal es que el precio rellene posteriormente total o parcialmente, no tiene por qué hacerlo en su totalidad, pero sí en torno al 50% del mismo, lo que le llevaría a niveles cercanos a la zona de los 6,80-6,85 y ahí se podría intentar abrir una posición alcista de muy corto plazo. Eso sí, el stop, como no puede ser de otra manera, se colocará en el hueco, en la zona de los 6,38. No tendría mucho sentido que después de la imponente señal de fortaleza con mucho volumen del pasado martes, este hueco se cerrará, o lo que es lo mismo, se anulará.